Si benditas las hemerotecas, vayan a YouTube, por favor, vayan a Internet y van a ver a Diosdado Cabello en febrero pasado, en plan sarcástico, en su programa de televisión, porque no hay... A los chavistas les encanta la televisión, es una cosa que vaya. Y Diosdado Cabello dice, mi presidente Guaidó, venga y libere a Leopoldo López. Más o menos dice eso, mi presidente Guaidó, libera a Leopoldo López. Pero los invito a ir a las hemerotecas digitales, que está todo eso ahí, y que son absolutamente libres. Bueno, tres veces después, Leopoldo López está en la residencia del embajador de España, en Caracas. Y de inmediato saludo a su padre, el señor Leopoldo López Gil. Bienvenido, don Leopoldo, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, estoy bien, afortunadamente. Ante todo, cuéntenos, por favor, ¿cómo están sus hijos, su nuera y una de sus nietas en esa embajada de España? Bueno, les puedo decir que están bien, afortunadamente están disfrutando de ese bien que a veces no entendemos ni apreciamos, que se llama la libertad. A pesar de estar hoy restringido al espacio del reino de España, en Venezuela, que es la sede de la embajada, está libre y se liberó de esas tobilleras eléctricas que tenía para delatar su presencia, como presupuesto un preso común. Por lo tanto, la familia está también muy feliz, su mujer está muy bien y su hija, desde luego, también. Don Leopoldo, en la mesa de análisis, le acompaña, le están escuchando y le están viendo, la señora Beatriz Rangel y Carlos Alberto Montaner. O sea, eventualmente hablarán con usted, así que, pues, le doy la buena noche de parte de Don Leopoldo, en fin. Oiga, ¿estaba usted al tanto de que, como ha admitido, los militares iban a liberar a su hijo? ¿Usted sabía, estaba en el ajo o a usted le sorprendió también? Bueno, tenía idea de que esto iba a suceder, pero, desde luego, no tenía idea de los detalles, porque esto era algo que, si iba a tener éxito, no se podía comunicar ningún detalle. Pero, sí, es algo que, como bien ya se ha sabido, hay muchos militares que han estado detrás de la liberación de Venezuela, no solamente en la liberación del Leopoldo, sino de todos los presos políticos, y también los militares que, por razones políticas, están presos. Ve a ti, Raquel, y quiero hacer una pregunta a Leopoldo López Gil. Leopoldo, ¿qué sentiste tú cuando te dijeron que tu hijo estaba libre? Bueno, la única sensación que se puede tener cuando le dicen que la libertad se le ha concedido de nuevo. Yo, a un puesto que es una alegría inmensa, al mismo tiempo que una sensación extraña, tengo ya casi cinco años sin verle, y, por supuesto, el saber que ya estaba fuera de ese tormento de la pérdida de la libertad, me llenó de felicidad, de esperanza, de que por fin podemos ver otra vez la normalidad de una justicia, la normalidad de una vida familiar. Carlos Alberto Montanera. Sí, don Leopoldo, quería saber si el SEBIN había funcionado en la liberación de... Es decir, no el SEBIN, sino funcionarios del SEBIN habían colaborado con la liberación de Leopoldo y junto con la Guardia Nacional. Desde luego, Carlos, el SEBIN, es decir, la guardia que estaba custodiando a Leopoldo, se le cuadró como autoridad nacional y le dijeron, siguiendo órdenes del presidente legítimo de Venezuela, el presidente de Guaidó, usted ha sido indultado y, por lo tanto, está en libertad. Y lo acompañaron a salir de la casa. Michael Leopoldo, medio mundo se está preguntando si su hijo va a solicitar finalmente a silo político en España. Explíquenos la situación. Usted vive en España. ¿Usted es ciudadano español? Yo tengo la nacionalidad española a partir del exilio que he sufrido y también he estado participando en la actividad política de España. En este momento soy candidato a las elecciones como candidato a la eurodiputación por el Partido Popular de España. Sin embargo, yo no creo que Leopoldo vaya a solicitar un asilo. Leopoldo quiere quedarse y va a luchar desde Venezuela en Venezuela. ¿Pero sabe usted que tan pronto llegue a la acera, tan pronto deje la embajada, el destino de su hijo está en manos del régimen chavista? Eso es así. Todos lo sabemos. Y por supuesto que lo sabe él. Pero yo creo que, entre otras cosas, contamos con que ese destino pronto no tenga que sufrir esa consecuencia. Y que enceptice la acera en libertad plena. Él y toda Venezuela. Leopoldo, corríjame si estoy errado. Su hijo, Leopoldo, y su esposa Lilian tienen tres hijos, ¿no? Correcto. Y han entrado a la embajada con uno de ellos nada más. Con una nena. Los dos mayores. Los dos mayores están conmigo en España. Oh, ya. Eso ya aclara mi pregunta porque dije, en el peor de los escenarios, que la familia López tenga que huir, tenga que acogerse al tema del asilo político. En España, tal vez el régimen usaría de escudo de rehenes a los hijos, que es habitualmente lo que pasaba en Cuba, o pasa en Cuba. Oiga, el diario español El País dice que, y cito, la situación de Leopoldo López pone en aprietos diplomáticos a España. ¿Qué responde usted a eso? Yo no lo creo, porque, como bien sabe cualquier persona que estudie la Constitución de Venezuela, Leopoldo no está procediendo de acuerdo a la Constitución, como lo está procediendo el presidente Guaidó. El único poder legítimo que existe en este momento en nuestro país, en el poder legislativo, y la obligación que tenía él como presidente de la Asamblea era tomar las responsabilidades de la presidencia, lo cual hizo y está actuando como tal. Ese indulto tiene absolutamente toda la validez legítima y judicial que se pretenda. Por lo tanto, no creo que ponga en ningún aprieto al reino de España el que da la acogida y el respaldo a Leopoldo como huésped de su embajada. Antes de ir a la publicidad, Leopoldo López Gil, una pregunta muy personal. ¿Cree usted en el valor de los símbolos, en la importancia de los símbolos en la sociedad, en el imaginario colectivo, en la psicología colectiva? ¿Usted cree en los símbolos? No, por supuesto. Yo soy cristiano y si no creyeron en los símbolos, no podríamos estar adorando a imágenes como la imagen de Cristo, de las vírgenes, etc. Los símbolos para el ser humano son esenciales. Entonces, con eso en mente, viene la próxima pregunta después de la publicidad. A partir de lo que ha hecho su hijo en las últimas horas, de ingresar a la embajada de España, y lo que la gente podría pensar, algunos podrían pensar a partir de ahí. Tres minutos de publicidad, estamos de vuelta enseguida.